esto no es la selva amazónica ni tampoco el camino a la sierra nevada de santa marta es una increíble cascada que pocos conocen en la mesa de los santos santander a tan solo 40 kilómetros de bucaramanga vamos holís querido people bienvenidos a mi canal vieja que viaja y en este nuevo vídeo les voy a mostrar un sitio donde pueden ir en la mesa de los santos de aquí en santander que se llama santa rita me han dicho que es un poco complicada la caminata así que ya se los voy a mostrar quedamos a encontrarnos con unos amigos en un sitio que se llama la punta pasando el peaje de pie cuesta la mesa de los santos y voy un poquito tarde al final no llegué tarde de hecho fui la primera no me acordaba que esto era colombia que no dice una hora y es una hora después hora y media después que no empieza los planes bueno el caso es que ya llegamos al punto de encuentro que es la llamada punta justo después del peaje aquí vienen muchos ciclistas cuando van subiendo digamos toda la subida a la mesa de los santos desde bucaramanga y llegan acá a tomarse la foto justamente en este monumento porque la subida es durísima o sea yo me imagino que si yo lo hiciera también me sentiría súper orgullosa de haber llegado hasta acá en conclusión ya estamos en el punto de encuentro esperando a otra gente que va a venir a la caminata estamos en la misma vía que va hacia un punto que se llama también el salto del mico de la mesa de los santos les había contado en otro vídeo que hay un punto que se llama el salto del mico en barichara y este es otro salto del mico también en santander pero en la mesa de los santos bueno mientras llegaba la gente tuve tiempo de comprarme un tinto que en estas tiendas que les mostré y sigo esperando seguimos esperando pues desde la punta fuimos por todo el camino derecho que fuimos definimos en carro hasta un sitio que se llama una tienda que se llama el tesoro y desde aquí se supone que ya empezamos a caminar ah 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 bueno son más o menos unos 40 minutos caminando de para abajo y un montón de personas perros y llegamos a esta super vista ah 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 resulta que unos perritos se nos pegaron y nos confundimos de camino porque uno de los perritos se fue adelante por la parte de abajo de la montaña entonces no sabíamos echamos al caricellazo y decidimos seguir al perrito pero no había camino así que mirando la brújula del maps me que manda es por arriba de la montaña así que ya estamos subiendo no sabemos a dónde nos lleve así que ya les mostraré ah 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 bueno ya llegamos ya nos bañamos ya me metí ni siquiera había traído bikini ni nada de eso me metí así con la licra sin esta camiseta y ya estoy seca otra vez así que super no la cascada se puede uno bañar así que traigan vestido de baño si pueden si pueden y si no en licra ya comimos un poquito y ya estamos listos para subir nuevamente ah bueno en venir hasta la punta el punto desde donde salimos nos demoramos más o menos unos 45 minutos desde ucaramanga y de la punta al tesoro que es el sitio donde paramos la tiendita para que ellos bueno dejaran sus carros y miramos caminando de la punta al tesoro fueron unos 10 minutos 15 minutos más o menos por la carretera destapada bueno y ese era un plan de mediodía que pueden hacer aquí en la mesa de los santos